En la mañana del sábado, artesanos independientes que estaban en Plaza Roca se resistieron a un intento de desalojo realizado por efectivos de EDECOM. Se mostraron decididos a defender su fuente de trabajo. Compartimos la cultura que hacemos, lo que fabricamos, lo que peleamos. Yo creo que estamos en la instancia de pelear por lo nuestro. El señor de EDECOM que me va a confiscar la mercadería cobro un sueldo a fin de mes. Yo valoro su trabajo, es su trabajo. Mi trabajo es este. Yo lo hago acá, donde se vende, donde tenemos que estar. Entonces es el momento no de echarnos para atrás, de decir esto es lo nuestro. Rápidamente se hicieron presentes en el lugar representantes de derechos humanos para brindar asesoramiento y apoyar a los artesanos. Por un lado va a ir una denuncia, ustedes pueden hablar, si pueden ir a la asesoría, les van a ir a hablar, para que les presenten un amparo colectivo. Esa es una medida, el amparo siempre para proteger un derecho, que no tenga que ver con tu libertad física o con tu golpe. Y ese amparo genera una medida que se llama cautela. De esa manera ustedes quedan suspensos hasta que se resuelvan. Consideran que la plaza es un espacio que se lo han ganado porque son actores generadores de cultura. Fue una reacción de parte de los artesanos venir al espacio donde nosotros nos sentimos que nos lo hemos ganado culturalmente con nuestra artesanía. O sea, para nosotros un libro está en el mismo nivel jerárquico que una artesanía es lo mismo que un libro para mí. Entonces yo como actor cultural me siento totalmente discriminado ante esto. Porque sí puede armar la feria y el libro, sí pueden hacerse eventos culturales y nosotros no. Tras hablar con el intendente, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Ávila, se presentó como el referente conciliador del gobierno municipal. ¿Salen las palabras? Igual. Vamos a hacer. Bueno, pero escuchame. Vamos a hacerme el frito y vamos a hacer. Según los artesanos, la municipalidad, a través de un acta de acuerdo firmada por el secretario de gobierno, Guillermo Aón, los había autorizado en el mes de octubre para que en diciembre pudieran realizar la feria en la plaza. Eso fue lo que se había pactado con la municipalidad en un acta de acuerdo que habíamos firmado en octubre. Esto antes del Día de la Madre, tuvimos hasta último momento perdiendo días de nuestra exposición, digamos, para llegar a un acuerdo donde se acordó en tres cláusulas que los artesanos independientes para el Día de la Madre iban a armar en Casa de Alvear, solidarizándose, digamos, con todo lo que le estaba pasando a la municipalidad en cuanto a recursos de amparo y todos sus problemas judiciales que tienen con vendedores ambulantes. Y los artesanos independientes en el día de diciembre, o sea, en el mes de diciembre, iban a realizar su encuentro nacional de artesano en este espacio público que es la Plaza Roca. El secretario de Desarrollo Humano dijo que se les dio la opción para que realizaran la muestra en Plaza Ormos, habida cuenta de que llevan a cabo un plan de ordenamiento de la venta ambulante en los espacios públicos. Nosotros le habíamos transmitido una decisión en su momento del señor Intendente de que la opción que le estábamos dando era la Plaza Olmos, que pedíamos la liberación de la Plaza Roca por una definición de que nosotros queremos que la plaza estuviera liberada, porque también venimos trabajando en un ordenamiento que establece la ordenanza sobre los espacios públicos. Finalmente hubo una tregua entre las partes. El municipio autorizó a los artesanos independientes a exhibir y comercializar sus productos únicamente por este fin de semana y los convocó a una reunión para hoy a la mañana. Una introducción precisa del señor Intendente durante este fin de semana, porque obviamente no hay actividad, tanto el sábado y el domingo municipal vamos a dejar que permanezca la feria, y el día lunes nos hemos comprometido en un acuerdito que hemos firmado a las 8 de la mañana juntarnos en el Palacio Municipal para definir la locación de la feria en definitiva.